El 12 de agosto de 1806, se produce la invasión británica al Río de la Plata. Tanto Montevideo como Buenos Aires son tomados por las tropas del general Beresford. En ese marco, durante unos días, estuvimos bajo dominio británico, donde las fuerzas patriotas, o por lo menos en ciernes, que iban a desarrollar una conciencia de nación, van a tomar la iniciativa, comandada por Liniers y por Redón, en iniciar la resistencia contra el invasor. Justamente ese día va a ser conmemorado como el Día de la Reconquista, y va a ser uno de los tantos momentos en los cuales los invasores británicos van a intentar vulnerar nuestra soberanía y que seamos dependientes de ellos. La heroica resistencia del pueblo bonaerense y porteño, sumados a las iniciativas de Montevideo, lograron poner fin a ese primer intento.